Grupo Cero Televisión 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 Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por altos parlantes Nos mostrarán por televisión en circuitos cerrados los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre vuelen ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro y intervendrá la iglesia nos entregarán sus mujeres a cambio de silencio nos tirarán de flores, de piedras tiros, tiros al corazón, a la cabeza pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol podemos alegremente sobre la tierra hacerles los de provocación y tendernos sin pregurar sobre la hierba fresca sobre la hierba y son poéticos y ser la terapé que sea ¿Qué harán? ¿Qué harán querida conmigo, conmigo que no quiero volver? Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo, qué harán? Me escribirán postales de un buen espacio. Aunque el progreso se conviven los paisajes, escribirán largas o grandes poemas. ¿Para qué les suele ver mi locura ¿Qué harán querida conmigo? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. me darán un lugar anónimo entre los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñador que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses que harán con mis tambores de locura. ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantor? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa. En Madrid, en mis amores. Que harán conmigo. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí esta noche. Seguimos cantando los poemas de Miguel Oscar Menaza. Bueno, vamos a hacer una canción de amor que se titula En el Intento. En el Intento del arte, todas las horas. En el Intento del arte, todas las horas. En el Intento del arte, todas las horas. Sin soñar ningún sueño, porque todo era para una sonrisa. Un tapo feliz sobre la cara sombría del amor. Y tú a veces rías y contabas para mi bien. Vesos enormes que te daba mientras dormías. Caricias embriágonas, torpes, sudor, insombré. Y en tus frágiles sueños yo era un caminante. Alguien que no llegaría, nunca ha sido yo alguno. Un amante sin cuentas, un collar invisible. Un collar invisible. En el intento de darte todas las orales. Partí las horas en mil pedazos para darte más. Abri el corazón del tiempo y lo hice caricia. Mueve la luz para tus ojos. Mi pequeña agonía. Mi pequeña agonía. Muy bien, muy bien. Muy bien, el intento. Maravilloso poema. Muchas gracias, Melaza. Estaba en el intento de darte todas las horas. Partí las horas en mil pedazos para darte más. Partí las horas en mil pedazos para darte más. Qué pasivamente. No importa de nada. Sin pensar en el tiempo. Sin pensar en el tiempo. Sin Milan. Sin pensar en el tiempo. Sálta al dure y brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar sin quita. Sin pensar en el tiempo. Sin pensar en el tiempo. sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, 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 sin Sin deberle a la vida, ni a ningún dios extraño, ni a espíritus poderosos, ni a la Cardeada. Pum, 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 salta por ahí brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin ver, sin pensar en el tiempo, sin ver. Pum, 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 sin deber a salvo rosado por el movimiento de los astros, abrazado a cuanto amor se precie de moverse o volar. Así sin nervios, sismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre. Pum, 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 Sin pensar en el tiempo sin fe, salta el corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Muy bien, salta, salta, corre brincando hacia el amor, besos a todos, muchas gracias por estar aquí, seguimos cantando, bueno estamos en el directo y después el video seguirá girando, seguirá girando, bueno vamos a hacer esa canción. Vamos a hacer una canción que se titula Éramos millones. Esa canción está un poco pegadita, la vamos a hacer un poco. En la noche cuando nos encontrábamos, la plenitud la oscuridad hacía. Esa canción está un poco pegadita, la plenitud la oscuridad hacía. Esa canción está un poco pegadita, la plenitud la oscuridad hacía. En la noche cuando nos encontrábamos, la plenitud la oscuridad hacía. Esa canción está un poco pegadita, la plenitud la oscuridad hacía. Esa canción está un poco pegadita, la plenitud la oscuridad hacía. Gol. Palabras provenientes de la locura del sol. Moríamos cada vez como para siempre. Primero los dos juntos, después nos besábamos Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo Éramos como las flores Crecíamos en el silencio La noche Tus gritos de amor Tus gritos de amor atraían sobre nosotros A los fantasmas de la bruma En silencio volviendo a vivir Éramos millones En silencio volviendo a vivir Éramos millones 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 Entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba el tiempo. Siempre triunfaba el tiempo. Tu aliento me enfureció en el rocío de la tarde, escupilla sobre mí palabras como un teléfono. Besos granadas de locura. 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 Besos granada de locura. behaveos La cruz de la cruz ardió todo el tiempo, ardió todo el tiempo, ardió todo el tiempo. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, madero de la cruz ardió todo el tiempo, ardió todo el tiempo. Ardió todo el tiempo, ardió todo el tiempo. La cruz de la cruz ardió todo el tiempo. Esta se llama Amada. 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 Ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya, amada. Bueno, vamos a hacer este. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Anda, ya ya. Calcinado en dolor, entrecortado de silencios, busco entre las palabras, tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda. Ocre piedra vacizado de grado, con insospechada precisión, la historia de tus cuerpos. Tenderme, María, usa de flor, que fascinarás sin ambiciones de volar. Cantor rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesi del mar. Inquietante deseo, el de tu cuerpo, amor lazado. Inquietante amor, el de tu sexo ha enterrado. Bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. Como viene conocido, tu cuerpo sin par, abierto. Grandes ocasiones donde todo se destruye, todo se olvidará. Tu cuerpo sin par, abierto. Tu cuerpo, petrofragil en mis labios. Tu cuerpo, multitudes y vorascas. Hombra carne, enloqueceré de mi vida. Tu cuerpo, carne bestiales. Pájaro, árbol osador de suelo. Tu cuerpo, tu cuerpo en los abrazos. Escoso de tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio. Breves giros. Breves giros de oídos de libertad. Tu cuerpo, bestial de luz. Pájaro. Tu cuerpo, tu cuerpo en los abrazos. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente edada. Muchas gracias, muchas gracias, Meraza, por este poema maravilloso. Muchas gracias. Vamos a hacer partir por los caminos. Vamos a hacer partir de la cinta. Pájaro, mojito, mojito, mojito. Arriborros, caminos, donde anirán los corazones que saben del amor La poesía nos acompaña y nos acompaña a aquellos amigos dulces Como la nieve que vimos caer en nuestra espalda Águilas marinas dorados Los cóndores guían nuestro pasón Llevamos con nosotros la lepra El que no se contagia Ciega su ser Frente al escándalo de la carne Llevamos con nosotros la lepra 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 Llevamos con nosotros la palabra Llevamos con nosotros la lepra 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 Y la María será nuestro único veneno, y la María será nuestro único veneno. Soy casi feliz, canciones que se esperan, y festejo el verano como a mí se me cantará. Desde que fumó María ya no pareció de acritizar, ni de largas digestiones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorador, en el comer está una flor, pidiendo de milagros en el campo del amor. Pidiendo de milagros en el campo del amor. Soy casi feliz, canciones que se esperan, y festejo el verano como a mí se me cantará. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor. El que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy casi feliz, canciones que se esperan, y festejo el verano como a mí se me cantará. Y por qué yo estoy contigo, si tú no la mirarás. En verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz. Y el milagro de tu piel es tarea de tu amante. Soy casi feliz, canciones que se esperanán, y festejo el verano como a mí se me cantará. Y por qué yo estoy contigo, canciones que se esperan, y festejo el verano como a mí se me cantará. Otra, dos, dos. Soy casi feliz, canciones que se esperan, y festejo el verano como a mí se me cantará. Soy casi feliz, canciones que se esperan. Quedan aquí los otros. Voy a bajar un poquito. Voy a dar un poco de agua. ¿Qué tal? Fuertes, ¿no? Los poemas estos, fuertes, fuertes. Bueno, vamos a hacer... Quedan muchas, ¿eh? Vamos a hacer poemas. Quedan muchas, ¿no? Vamos a hacer poemas. Quedan muchas, ¿no? Quedan muchas, ¿no? Quedan muchas, ¿no? Aprendí a mirar del cielo, contra las rocas secas, meseta harina. Encontré mis límites, supercir quedó, como un enamorador dispuesto a todo por permanecer. Permanecer, permanecer. Recuerda a mi madre, tantas veces. Recuerda a mi padre, tantas veces y a mis hermanos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. El odio hizo de mí lo que quiso y como tampoco podía vivir. tracé con mi ignorancia, nuevos caminos, nuevos caminos. ¿Quién es quien en esta meseta desolada, el último vestigio de la pureza? ¿Quién capaz de soportar el rumbo de un poema? Dejé mis manos tendidas al sol, descendieron por ellas pequeñas estrellas, anunciando para el hombre que me tocaba hacer, como destino la palabra, la palabra, la palabra. Después partí mi vida en dos, fui el ángel exterminador y la locura, la magnífica locura, la orquíde de todo del tango y de voz, Poema cero. En Madrid aprendí a mirar el cielo. Vamos a hacer una canción que es una canción que nombra también el segundo disco publicado que se llama Soy Todavía. Soy Todavía No me maltrates más, pésame un poco aquí. Mira mis ojos brillando para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Bésame aquí. Bésame aquí. Bésame aquí. Bésame aquí. Bésame aquí. Todo mi amor es solo para ti, todo mi amor es solo para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Soy toda tuya. Es que no sé si es... Satán querida, quise ser. Cormentado, transformarme en Satán, vestirme de cura enamorado o de mujer. Ser tinesia se dijo al mismo tiempo, redoblar mi ceguera hasta el orgasmo. Andar a llentas, acercarme sin miedo al vacío roto. Una vez quise tener un cuerpo y hablar, separar para siempre mis cosas de mis gritos. Un ser ojo cruzaron por la muerte una palabra quise haber sido, que despedazará la palabra. A veces intentaba el misterio, la burla, quise ser Dios y abatía mi cuerpo. Con duros ejercicios, porque a un vicio daban, participar en las más grandes competencias. Llegamos a estar todos castrados y eso habrá sido maravilloso. Un ser ojo cruzaron por la muerte una palabra quise haber sido, que despedazará la palabra. Un ser ojo cruzaron por la muerte una palabra quise haber sido, que despedazará la palabra quise haber sido, que despedazará la palabra. Tuve más hijos, que sentidos, más palabras, que manos. Un ser ojo cruzaron por la muerte una palabra quise haber sido, que despedazará la palabra quise haber sido, que despedazará la palabra quise haber sido, que despedazará la palabra. La palabra quise haber sido, que despedazará la palabra quise haber sido, que despedazará la palabra. Un ser ojo cruzaron por la muerte una palabra quise haber sido, que despedazará la palabra quise haber sido, que despedazará la palabra. Un ser ojo cruzaron por la muerte una palabra quise haber sido, que despedazará la palabra quise haber sido, que despedazará la palabra. Un ser ojo cruzaron por la muerte una palabra quise haber sido, que despedazará la 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 palabra quise haber sido, Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida. Como en la religión, olvidarás los postres, dijo el cardiólogo. Y yo casi llorando, le dije adiós. Camino de mi casa, tu miedo de mí, amor solo sentía. Donde había comida, amor solo sentía. Donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia. Porque los pobres creían que a mi edad sexo no había. Que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce leche. Y así pude llegar a los ochenta años. Y así pude llegar a los ochenta años. Cumplir ochenta años. Cumplir ochenta años. Este año es el año en que el poeta, nuestro poeta, amiga Oscar Menaza, va a cumplir ochenta años. Y otras cositas. Vamos a ver. Vamos a hacer la canción que se titula La Primera Piedra. Vamos a hacer la canción que se titula La Primera Piedra. Vamos a hacer la canción que se titula La Primera Piedra. Vamos a hacer la canción que se titula La Primera Piedra. La Primera Piedra. Vamos a hacer la canción que se titula La Primera Piedra. Vamos a hacer la canción que se titula La Primera Piedra. Vamos a hacer la canción que se titula La Primera Piedra. Vamos a hacer la canción que se titula La Primera Piedra. La Primera Piedra. Vamos a hacer la canción que se titula La Primera Piedra. 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 Corporada está con mis palabras A ver tanta belleza Y me salve Entre tal de mí mismo Corporada está con mis palabras A ver tanta belleza Te salve Te salve Bravo, bravo Atleta de mi mismo Una canción Que sigo cantando los poemas de Miguel Oscar de Naza Que no he cambiado No Vamos a ser Nací feroz Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de oxidante Así de los seres agónicos Una combinación imposible Nací feroz Canta mi voz Sí, me desdré Fui desde el comienzo un incalculable error Fui desde el comienzo un incalculable error No tuve divites Explote también contra mi vida Incalculando en pedazos Soy el que agrando El universo ¡Suscríbete al canal! 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 Amo claramente por las alcantarías, alcanzó de mi saber lo más puro y lo más tan. Amo claramente mi ser entre montañas, atesorado de máscaras y últimos misterios. Me decretó, soldador de lo que no se lo da. Confieso. Confieso estar viviendo en plenitud cuando entre choco aromas y vertientes. Y sin embargo, lo sé, para comenzar, debo arrancar de cuajo todas las raíces. Y no puedo, albergo en mi ser temores de soledad, de pequeños amores falsos. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Un don. Una alegría, un bien humano propiamente. Un don. Un don. Un don. Un don. Un don. Un hombre pudo volar sin alas. Un hombre pudo volar sin alas. Un don. Un don. Pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales que forman el porvenir del hombre. Pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales que forman el porvenir del hombre. Pudo el trabajo es un don en una sociedad justa el trabajo es un don. En una sociedad justa el trabajo es un don. En una sociedad justa el trabajo es un don. El trabajo es un don. Así se llama la canción. El trabajo es un don. Bueno, a ver si queda alguna. Sí. Vamos a hacer otra sinónada. La muerte del amor. La muerte del amor. Que se llama... A veces será múltiple fragante, a veces será múltiple fragante, potrás un hombre individuo a las horas. Hubo días donde la duda se tragó mi palabra. Hubo días donde sin humildad la certeza hacía de mis palabras un muro de silencio. Tuve fe y a teca voz. Fui un hermoso caballo despeñándose por el respiradero de las sombras. Por el respiradero de las sombras. A veces me compraban y yo me vendía una gota de sangre hoy. Por una gota de dinero a fin de mes. Por una gota de dinero a fin de mes. Y así me desangraba siempre antes de llegar. Siempre en las penas. Sin pasiones afuera de mí. Sin fuerzas para reclamar. Lo prometido. Mis salarios. Mis salarios. Mis salarios. Me Verdade Hablando cuando no te descubría Hablando Ella y yo Desnudos al viento Mi cuerpo clavado En tu cuerpo Como locuras aún enamorarás Como locuras aún enamorarás Por fin la libertad Por ser enfurecido En su galopelo dejaba en mi piel Restos de servidumbre Por fin la libertad Por ser enfurecido En su galopelo dejaba en mi piel Restos de servidumbre Restos de servidumbre Por fin la libertad Por ser enfurecido En mi galopelo dejaba en mi piel Restos de servidumbre 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 Amén. Las personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos brillan de una manera especial. Los inocentes y los asesinos se parecen en el brío de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio, hay que llamar al orden. A las fuerzas no hay orden, hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. 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 Bueno, voy a cantar otra. Que tampoco sé cantar. Se llama Esa lágrima nuestra. Mira, a ver, Charles, ¿qué te parece esta? A ver Esa lágrima es nuestra piedad No ha sido derramada Hoy quisiera ser yo Que al escribir Yo este pedido Cuando los salvajes Recuerdos de mi vida Me detienen Cualquiera de los jefes diría Sabiamente Que si hay una lágrima Todavía escondirá Una lágrima guardada Durante cinco siglos Pepeña lágrima Que todavía es nuestra Si esa lágrima existe Debe quedarse Donde está Ahí guardada Escondida Esperando El momento Esperando Los ruedos La expansión La selva Esa Perda Del alma Esa Esa lágrima Nuestra Debe esperar Desde el alma Antes De derramarse Los gritos Enloquecidos De Dios Arrepentidos Esa lágrima Bueno Como todavía estáis Yo sigo Quiero Toc Toc ¡Gracias! 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 ¡Pues tra crime a la misma muerte! ¡Gracias! Una fiela, libertad, inútil libertad, y mordía una vez más ese vacío. Y salían a cañeros mercaderes, me miraban con malos ojos y algunos amigos merecían. Estás adelgazando, seguir así te llevarán al silencio, alguna tarde morirás, alguna tarde morirás. Muertos yo los miraba, entonces y tú, envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas. Como nunca nadie la había visto y se gritaban unos a otros. Muertos yo los miraba, entonces y tú, envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas. Y en el mundo la libertad ha muerto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un poco, un poco. Cuando venga la policía y te quiera reprender por fumar o por beber en la puerta de tu casa. Tú le dices que tu padre ya te molesto con eso. Y encendiéndole un porrito le haces probar el va y ver. Y el policía sabio después de probar lo que al jovenzuelo no le parece mal, asombrador herirá. Escúchame, chaval. Escúchame, chaval. Esta mierda no es para fumar. Vamos a comisaría que te quiero denunciar por la baja calidad de nuestra neosal. María. María, vamos a comisaría que te quiero hacer probar una plantita casera que no cuesta casi nada. Tú la debes cuidar cual si ella fuera. Porque era misteriosa un niño casi Dios meciéndose en tus brazos. Cuando el sol no se aguanta, tú deberás cogerla. Cuando el frío las mata, tú deberás abrigarlas. Darles calor con tu aliento y valor con tus palabras. Y así crecerá en el balcón de tu casa una plantita de amor que en menos de seis meses tendrás sobre la mesa mil flores de alegría que te harán cantar mejor. Y escribir y escribir y si lo deseas tocar en mi orilla, amar la belleza y ser libre por fin, por fin, por fin. Y decirle a ese hombre, a esa mujer, a aquel funcionario, a un madero también, que el amor transformó en medicación. Si tienes un dolor en el alma o en el cuerpo, encuéntrate con María. Pronto comprenderás que la María te cura si tú te quieres curar. El joven asombrado preguntó por el sexo y el sabio policía así le contestó. Cuando ella decide proponer el sexo, el mundo se arrodía pidiendo perdón, perdón, perdón. Y es tan profunda su danza y tan terca su razón, que el sexo lo rompe todo, también nuestro corazón. Que no hay amor que podamos oponer al sexo, que no hay amor que podamos oponer al sexo, iluminado por una pasión. Y ser libre por fin, por fin, por fin. Muchas gracias, estuvimos cantando poemas de Miguel, poemas y canciones, eso que acabamos de cantar es una canción, poemas y canciones de Miguel Oscar Melaza. Y seguiremos la semana que viene, un abrazo a todos, muchas gracias y seguimos la semana que viene. Un abrazo, buena semana, chao, chao. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad.